La lluvia no fue impedimento para que se encendieran los fogones y dar inicio a la versión decimoprimera del Festival del Sancocho, que tuvo lugar como extradición en el barrio Cincuentenario Comuna 4 de Barranca Bermeja. Con 12 concursantes, un invitado especial, con 3 jurados especiales, 2 de Bogotá y 1 de Barranca Bermeja. Rescatar una de las principales insignias de la gastronomía del puerto petrolero tiene como objetivo este festival, y más para esta época del año donde el sancocho es el principal plato de todos los barranqueños. Hemos venido luchando por la cocina tradicional y esta es la cocina tradicional, la cocina que la familia, los amigos se reúnen alrededor de una olla a hacer el sancocho es tradición y la importancia es que en esta Navidad, eso es, nuestro plato favorito, el sancocho, nuestra familia se integra alrededor de una olla y por eso es este homenaje al plato típico de Barranca Bermeja, que es nuestro sancocho. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverri, recorrió uno a uno los puestos, donde va a conocer que esto es un momento de compartir en familia y de degustar un delicioso plato de sancocho. Aquí acompañando a los organizadores del Festival de Sancocho, me organiza Doña Mary, aquí venimos con la gestora social, con mis hijos, con los amigos, a compartir de este momento tan importante, este evento que es tan tradicional en nuestra ciudad, como el Festival de Sancocho. Y Barranca tiene una tradición de sancocho, sí, todos son muy ricos con diferente sazón, pero hay para todos los gustos, ¿no? Cada cual defiende su sancocho, cada cual tiene una tradición y a uno le gusta uno más que otro y por eso aquí van a encontrar todas las mejores muestras de los mejores sancochos que se hacen en Barranca Bermeja. 12 fueron los participantes en sus diferentes degustaciones, donde esperan quedarse con el título del mejor sancocho de Barranca Bermeja.